Hola, hola, ¿cómo están? Carlos de 10 Booster por acá. El video que hice hace unos días fue para mostrar cómo utilizar la herramienta de búsqueda, de search, dentro de 10 Booster, que es el software que fue creado para hacer dropshipping exactamente como yo hago dropshipping, ¿verdad? Todas las funcionalidades que tenemos acá son para poder hacer dropshipping de la mejor manera, automatizar los procesos, facilitar muchas de las cosas en este negocio. Sin embargo, no es necesario utilizar software para poder encontrar buenos productos dentro de eBay, para encontrar buenos productos, para iniciar su negocio, para empezar a crecer poco a poco. Entonces, quiero en este video mostrarles cómo sin utilizar software podemos tener buenos resultados, ¿ok? Entonces, primero que todo, vamos a ir acá a eBay y vamos a intentar iniciar encontrando un producto que sea de dropshipping. Aquí pueden ver, de hecho, que hay dos productos que yo busqué en el día anterior o en el video anterior que hice en mi canal de YouTube para encontrar productos que fueran de dropshipping. Entonces, es como hacer trampas y me fuera con estos dos, ¿verdad? Entonces, no sé, vamos a buscar productos, Golden Gym, son productos que son de Walmart usualmente. Este no es el nombre de la marca, pero vamos a ver qué más puedo buscar. ¿Qué se me ocurre? Coffee Maker, vamos a ver. Entonces, VMInnovations es un dropshipper muy famoso. Entonces, aquí otra vez, VMInnovations. Ah, bueno, sí, ya recordé, Hamilton Beach es una marca de productos de Walmart. Bueno, que se venden muchísimo en Walmart. Entonces, si yo pongo Hamilton Beach acá. Vamos a encontrar muchos productos que probablemente son dropshippeados de Walmart. Entonces, vamos a abrir un par de ellos e intentar ubicar alguno de ellos que sea dropshipper y que tenga un producto que se esté vendiendo muy bien, ¿ok? Los principios para hacer dropshipping, para encontrar productos rentables en dropshipping y no perder nuestro tiempo buscando productos que sean, ¿verdad? Que nosotros, bueno, básicamente, ¿verdad? Vamos a empezar desde cero. Cuando uno hace dropshipping, uno busca productos que uno no crea que se vayan a vender bien. No, hay que tener evidencia de que ese producto se vende bien, que ese producto vale la pena publicarlo en nuestra tienda de eBay y hacer dropshipping. Entonces, en este caso, si veo las fotos, ¿verdad? Que son blancas, usualmente las fotos blancas así, son de Walmart. La marca es de Walmart. El feedback está entre 100 y 10 mil. Ese feedback, usualmente, es de un dropshipper. Entonces, toda esta información que les estoy dando, ¿verdad? Es para que se hagan una idea que venimos empezando de cero, ¿verdad? No estamos utilizando ningún software, en este caso, para encontrar productos ni nada por el estilo. Estamos yendo a pie. Bien, entonces, encontramos un producto. Voy a bajar un poco, porque usualmente cuando un producto es dropshippeado, vienen con exactamente así. Vienen con un título acá. Vienen con una descripción muy genérica, muy técnica, muy formal, ¿verdad? No sé que sea escrita a mano, sino que se está utilizando un software. Es el caso acá. Entonces, todo esto me indica que este producto es dropshippeado. Sin embargo, vamos a ver un último parámetro. Y es que, ojalá, el producto se haya vendido cuatro veces en el mes. Porque esto es más evidencia. Aquí, en este caso, no califica, pueden ver. Porque si el producto se ha vendido cuatro veces en el mes, quiere decir que ese producto se vende bien. Tiene buen movimiento reciente. Y vale la pena publicarlo en nuestra tienda. Este no es el caso con este producto. Sin embargo, solo para el ejercicio de aprender cómo ubicar un producto que sea de un dropshipper, vamos a tomar acá la descripción. Vamos a abrirla. Y, bueno, tenemos el primer resultado en Walmart. El segundo resultado en Amazon. Ambos supleadores que yo utilizo. El producto está en 32 dólares. Aquí está en 28,99. Sin embargo, nos cobran shipping. El shipping es el envío. Es de 5,99 en Walmart. Así que, ese producto nos está saliendo en unos 30 y... 35 dólares aproximadamente. Entonces, claramente no es dropshippeado de acá. Vamos a ver si sale más barato acá. Aquí está. Exactamente. Si usamos Amazon Prime, que es envío gratuito, con este precio, ya el producto, ¿verdad? Pueden ver que hay un margen encima del mismo para la ganancia en eBay haciendo dropshipping. Entonces, bueno, podemos confirmar que este vendedor es un dropshipper, ¿verdad? En este caso, lo que yo haría... Bueno, como no estamos utilizando software en este ejemplo, vamos a hacerlo a pie. Si tuviéramos software, simplemente venimos acá, ponemos el nombre del seller o el vendedor dropshipper aquí. Le damos esto y listo. Ahora nos va a conseguir todos los productos. Sin embargo, si vamos a hacerlo a pie, igual se puede hacer. Y ese es el motivo de este video, mostrarles cómo encontrar un dropshipper y, por así decir, deshuesarlo hasta los huesos, ¿verdad? Sacarle todo a toda la carne, todo lo que está bueno en esta tienda de esta persona. Entonces, lo que hacemos es ir a productos a la venta. Bueno, en este caso, ¿verdad? El producto no era rentable. El producto que les mostré. Bueno, o sea, si es rentable, era de dropshipping, pero no estaba vendiéndose tanto recientemente. Debido a eso, no era un producto que yo hubiera publicado en mi tienda. Pero, si estaba haciendo dropshipping de ese producto, es muy probable que muchos de estos productos que él tenga acá, también sean de dropshipping. Así que, vamos a abrir un par de ellos. Aquí, bueno, no tenemos la facilidad de ver cuáles en orden, ¿verdad? Cuáles son los que más se han vendido. Que eso es algo que cuando uno tiene una herramienta, se facilita. Pero, igualmente, podemos abrir varias pestañas y rápidamente escanear, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí. Este producto, número uno, que es lo más importante, es que se haya vendido cuatro veces en el mes. A veces podemos bajar a tres veces, ¿verdad? Si estamos siendo un poquito menos estrictos, tenemos una tienda con más capacidad de venta, con más posibilidad de publicar productos. Entonces, bueno, en este caso, igual, solo se ha vendido una vez en el mes. Entonces, no es un buen prospecto. Vamos con el siguiente. Vamos a ver. Se ha vendido tres veces, más o menos, ¿verdad? Pega en el palo y puede que entre. Este solo se ha vendido una vez, así que de una vez descartado. Vamos a comprar acá, vamos a abrir otros. Vamos a encontrar tres buenos productos. Para ponerle este video, encontrando tres buenos productos en diez minutos. Esa es la meta. Entonces, bueno, encontrando diez buenos productos para hacer dropshipping en diez minutos. Ese es el título. Entonces, vamos a ver. Aquí, este se ha vendido seis veces. Vamos a ver si se ha vendido las seis en el último mes. Aquí está Eureka. Encontramos un excelente producto. Vamos a ver si, bueno, tiene, pueden ver que tiene el template o el esqueleto de un producto que usa software para hacer dropshipping. Porque siempre vienen así. Así vienen los, todo. O sea, básicamente, si uno quiere crecer en este negocio, se ocupa el enlistador. Que lo que, en un enlistador lo que hace es que uno copia el enlace del producto, ¿verdad? En el suplidor de donde uno lo va a comprar. En este caso, me parece que va a ser Amazon. Está muy barato este producto a pesar de ser dropshippeado. Hay un margen muy pequeño en este producto para este vendedor. Ah, no, este claramente no es. Pero bueno, entonces aquí está. Y lo que uno haría, ¿verdad? Es, o lo va a publicar uno a pie en su tienda de eBay. Si no estamos utilizando software, para nada. Pero si estamos utilizando software, por ejemplo, este vendedor. Lo que él hizo fue poner este enlace en el enlistador de su software. Lo pegó, le dio clic y toda esta información se genera. Además de que se coloca el precio encima. Además de que se copia las fotos inmediatamente. Vamos a ver si tiene las mismas fotos. Vean, aquí está la niña. Vienen en orden incluso, me parece. Pueden ver. Entonces sí, es evidente, ¿verdad? Que esa es la fuente. Y este es un producto dropshipeado. Aquí tenemos dos. Ya ubicamos. Ah, bueno, este no lo he ubicado. Estoy mintiendo. Vamos a ubicarlo. Entonces, bueno, todo un montón de pestañas abiertas. Hay gente que se vuelve loca y se estresa cuando hay un montón de pestañas abiertas. Entonces, vamos a cerrar la mayor cantidad posible. Entonces, bueno, vamos a ver. ¿Y qué es esto? Horrible. Vamos a copiar un pedazo nada más. Aquí está. Me parece que esta persona usa prácticamente solo Amazon. Básicamente, basado en la evidencia, ¿verdad? Que hemos visto hasta ahora. 18,99. 21,22. Aquí está el dropshipeado. Y vamos con un producto más. Se montaron tres productos para hacer dropshipping en 10 minutos. Nos quedan 15 segundos. Vamos a ver. Hay que cruzar los dedos que este se haya vendido. Se ha vendido tres. ¿Pasa? Sí pasa. No, no la pasa. Sí pasa. No, no pasa. No sé. Ahora sí. No sé tampoco. Entonces, estos se han vendido solo tres veces. Entonces, vamos a buscar uno que se haya vendido cuatro. Para hacer un poquito más de video, tal vez. Para que puedan ver esta mecánica, ¿verdad? De cómo ir ubicando productos. Esto sería más rápido si tenemos una herramienta. Porque lo que hace, por ejemplo, 10 Booster. Solo para darles una idea. Es que pone en orden los productos. De mayor vendido a menor vendido. Entonces, nos ubica inmediatamente. ¿Verdad? En vez de tener que ir uno por uno por acá. Nos, en cuestión de segundos. Nos va diciendo. Ok, estos son los productos que más se han vendido. Estos son los productos que son más rentables. Entonces, de una sola vez podemos atacar todos esos productos. Y ir un poco más rápido. Pero, aquí solamente tres. Sí, se venden bien. Bastante bien los productos de él. Pero no cuatro veces. Algo muy importante es que dependiendo del tamaño de tu tienda de eBay. Dependiendo de cuánta edad tenga tu tienda de eBay. Podemos ser más estrictos con los productos que estamos buscando. Como ahorita. Que se haya vendido mínimo cuatro veces. O podemos ser menos estrictos. En este caso, una tienda con este feedback. Con esta cantidad de estrellas. Es una persona que tiene unos límites muy altos en su tienda de eBay. Probablemente tiene 50 mil productos para publicar. Permiso para publicar 50 mil productos. O 100 mil productos. Entonces, puede ser un poco menos estricto con sus productos. ¿Verdad? A la hora de publicarlos. Pero, bueno. Aquí tenemos ahora sí. Otro producto que se ha vendido muy bien. Entonces, de una sola vez. Vamos a buscarlo. Probablemente Amazon. Basado en lo que hemos visto de este vendedor. Vamos a cerrar todo esto. Está bonito. Y acá está. Para cerrar este video. Cerca de los 10 minutos. 21 con 49. Y está aquí en 23 con 97. Será el mismo. Porque está muy, muy barato. Sí, me parece que es el mismo. Vamos a ver la chiquita. Ahí veo a la niña. Vamos a ver si la descripción coincide. Sí. Entonces, si el producto. Esta persona tiene unos precios muy, muy competitivos. Pero, este producto se vende muy bien. Entonces, de igual manera. Es un producto que uno podría considerar publicar. Dependiendo de que. Si uno está utilizando gift cards. Tarjetas de regalo. O cashback. O este. Igualmente. Si uno publica un producto. Aunque sea más caro. Si usa un buen título. Usa palabras distintas. A las que esta persona está utilizando. Utiliza una foto más atractiva. Que capture el ojo del comprador. Esas cosas pueden ayudar. Y determinar una venta. Entonces, bueno. Dependiendo de la técnica. Que ustedes tengan. O las posibilidades. Todo eso entra en juego. Entonces, bueno. Aquí tenemos tres productos. Que son para hacer dropshipping. Y encontramos a pie. ¿Verdad? Aquí pueden seguir buscando productos. Buscando productos. Y sacándole todos esos buenos productos. A estas personas. Para irlas a publicar en sus tiendas. Eso sería. Como encontrar buenos productos rentables. Sin utilizar software. Nos estamos viendo. Y un saludo.